Totalmente correcto, había prometido departamentos a todos los medallistas de Santiago 2023 y pues no lo ha cumplido hasta el momento, entonces esperemos que después de estar apoyando el deporte lo haga y cumpla con lo que dice. Le damos la bienvenida a María Fernanda Reyes, surfista y por supuesto orgullo nacional. Muy buenas noches María Fernanda. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas noches. ¿Qué tal María Fernanda? Y es que tu voz es la más autorizada creo que en esta primera parte de la entrevista porque eres campeona medalla de oro de los últimos Panamericanos en Santiago 2023. ¿Y qué sientes cuando partamos por esa parte? Cuando hay personas o hay políticos que critican esta posibilidad de que nuestro país o Lima nuevamente sea sede de los Panamericanos 2027. Bueno, lo hicieron en 2019, ¿no? Comentaron de que no iba a... Perú no iba a llegar, que no se iba a lograr y se hizo y fueron los mejores Juegos Panamericanos de la historia, los mejores. Y creo que todos los países que han venido y han venido a conocer el Perú, no solamente en la parte deportiva, sino vinieron varios turistas para ver el evento, lo confirmaron. Así que creo que lamentablemente capaz después de la pandemia de 2019 no se vio ese impacto, la gente no pudo verlo por justamente la pandemia, pero sí hubo un gran impacto y los resultados se ven en Santiago 2023 con todos los deportistas y todo. Yo creo que este 2027 que se viene con los Juegos Panamericanos y para Panamericanos va a ser una gran oportunidad para todos los peruanos, el trabajo, turismo y mucho más, la verdad, que no ven mucho más allá de solamente realizar unos Juegos, sino que al ser Perú una sede tan importante, permite que también otros países vengan a invertir acá en Perú y que crezca más el empleo y sobre todo miles de familias sean beneficiadas. Y además promover el deporte, creo que si promovemos el deporte estamos ganando muchísimo. En tu experiencia María Fernanda, como deportista nacional, ¿cuánto ha sumado que seamos en el año 2019? Ha dicho algo muy importante porque la delegación que participó en Santiago 2023 para muchos expertos ha sido la más importante y la más triunfadora de los últimos años. Es decir, estamos siendo cuna de grandes deportistas y no podemos dejar pasar esta oportunidad. No escucho. María Fernanda, ¿nos escuchas ahí? Bien, vamos a buscar tener nuevamente la comunicación con María Fernanda, pero lo que ha dicho ella hasta el momento es contundente, ¿no? Claro. Los reglitos deportivos, además la inversión, la infraestructura misma que termina generándose. Ahora, Catiusca, el año 2019 o para el 2019, la inversión fue por encima de los 5 mil millones de soles, más de mil millones de dólares para el 2019. Porque estábamos en cero. Estábamos en cero, exactamente. Y no habíamos avanzado nada. Todo fue de cero, absolutamente todo. La infraestructura, por ejemplo, que existe en estos momentos en San Miguel, en la Costa Verde, delegado, es una infraestructura que ya va a poder servir otra vez. La piscina olímpica, también. El escenario donde se practica el béisbol y el críquet, también en Villa El Salvador. Entonces, hay lugares que ya están con la infraestructura lista solamente a la espera de los deportistas y solo hay que complementar la inversión que falta. Y es por eso que la inversión es solo de 369 millones de dólares. Oye, María Fernanda, ya estamos conectados nuevamente. Te preguntaba yo la mejora que han tenido los deportistas y recordaba que la delegación que viajó el año pasado a Santiago 2023 fue la mejor. Entonces, estamos en el momento donde el Perú está siendo cuna de grandes deportistas y no podemos perder esa oportunidad. ¿Cómo consideras que estamos evolucionando en el deporte que lamentablemente en este país se deja de lado? ¿Cuántos pasos, al menos pequeños, hemos dado? Creo que organizan un evento de gran magnitud, no solamente unos panamericanos, sino bolivarianos. Se da la oportunidad de crear nuevos programas deportivos. Y ahora con Lima 2027, tengo la esperanza de que se creen estos programas para la preparación del deportista, ¿no? Porque estos eventos hacen que se creen estos programas para que uno se prepare, se prepare y esté listo para llegar a una competencia. Y también la mejora de las sedes, ¿no? Ya tenemos, ya he hecho, ya no venimos de algo que no teníamos nada. Ahora tenemos sedes y la gente misma, deportistas del extranjero, dicen que tenemos una infraestructura increíble, ¿no? Muchos vienen, por lo menos en el carro de Punta Roca, de ser, vienen deportistas de otros países a entrenar, ¿no? Utilizan nuestras sedes como base de entrenamiento. Y ahí uno aprovecha para poder verlos y entrenar también ahí y medirnos a nivel mundial, ¿no? Nosotros a veces salimos afuera, pero ahora la gente también viene acá a Perú a poder utilizar nuestras sedes porque sabe que tenemos la calidad y la infraestructura adecuada para hacerlo. Ahora, María Fernanda, no te quiero pedir una opinión como psicóloga, pero sí como deportista y como ser humano. ¿Por qué es importante hablar del deporte en este alto nivel de competencia de manera social? ¿De qué forma la población, la sociedad puede verse beneficiada teniendo a Lima una vez más como sede de esos eventos? Porque no solamente va a ayudar al deportista, sino a muchas familias, muchas personas. Por ejemplo, en Vía María del Triunfo, cuando se hizo la sede, porque yo he vivido en Vía María, antes de que sea el complejo, que sea parte del legado, eso era bien feo. Discúlpame, pero era feo, estaba abandonado, era una pampa, la gente hacía un montón de cosas en las noches, era muy peligroso. Y hoy por hoy hay una infraestructura increíble donde están haciendo rugby, están haciendo un montón de deportes ahí y alrededor de ahí las familias han invertido, tuvieron ingresos económicos que les permitieron ayudar a su familia, negocios. Y eso es lo que da al hacer estos eventos, ¿no? Abrir negocios y que la gente pueda salir beneficiada económicamente. También al venir turistas vienen no solamente a ver los Juegos Panamericanos, sino se van a conocer otros lugares de Perú y el turismo crece, aumenta en la gastronomía también, ¿no? Entonces creo que todos no ven ese lado. Capaz, no sé si se escuchó cuando estaba hablando de que en Lima 2019 he escuchado a un montón de gente que dice que no hubo tanto impacto. Lamentablemente, capaz para ellos después no hubo ese impacto porque vino la pandemia, ¿no? Fue algo que nos chocó a nivel mundial, pero estoy segura que del 20-27 no va a venir una pandemia después, ¿no? Entonces yo creo que van a poder ver ese impacto positivo porque sí ha habido un impacto positivo en la parte deportiva, ¿no? La gente habla, estamos en el ojo de todo el mundo porque saben que somos capaces de realizar estos Juegos y ser mucho mejores que el 2019 todavía, ¿no? Entonces mira, viendo que estamos haciendo diversos eventos a talla mundial, quién sabe acá unos años, Dios lo permita, y nuestro gobierno también, quién, y hacen unos Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, no tengo duda, creo que Perú cada vez está creciendo y también al hacer estos eventos crece la manera en que van a apoyar al deportista, ¿no? Es difícil vivir el deporte en Perú, sí, es difícil. ¿Que falta apoyo? Falta apoyo. ¿Va a mejorar? Está mejorando. Paso lento, pero por lo menos cada vez que ha habido campeonatos que han realizado acá, se ven un poquito esos avances, ¿no? Por ejemplo, el programa de poder deportistas de 800 a 1000, hay muchas cosas que mejorar, pero estos eventos no permiten, permiten creo que vean la realidad y lo que le falta al deportista para seguir avanzando y que en algún momento volvamos a tener una medalla olímpica, ¿no? Así es, y además, María Fernanda, desde el legado, han anunciado que se va también a crear algunas sedes en Lunahuana, en Cañete, entiendo yo, en El Callao, y una pisa para las carreras de atletismo en otra ciudad de nuestro país. Entonces, no solo es Lima, las personas que comentan por redes, Lima no es el Perú, no solo es Lima, es todo el país. No quiero ser pincha globos, María Fernanda, pero Cristian Pacheco, que es un deportista nacional, lleno de medallas, orgullo peruano, continúa todavía levantando la voz y haciendo el reclamo válido, por supuesto, de que todavía no se le entrega el departamento a él y otros deportistas. ¿Cuánto de eso han avanzado? Porque recuerdo yo que se firmó varios atletas, varios deportistas firmaron un documento exigiéndole a la presidenta Boluarte que cumpla con su palabra. Correcto. Después de las medallas de Santiago, no se han dado ninguno de los beneficios que la presidenta prometió, eso es correcto, totalmente correcto, ¿no? Ella ha prometido departamentos a todos los medallistas de Santiago 20-23 y pues no lo ha cumplido hasta el momento. Entonces, esperemos que después de estar apoyando el deporte, lo haga y cúmplalo con lo que dice, ¿no? Porque eso creo que da mucho de qué hablar. Nosotros como deportistas somos comprometidos y cumplimos nuestras palabras. Si nosotros prometemos una medalla, pues la traemos y lo hacemos como tiene que hacer, ¿no? Nos preparamos duro y dejamos muchas cosas de lado. Y la verdad que creo que muchos deportistas nos apoyamos entre todos porque sabemos lo que nos ha costado llegar ahí. Nos ha costado sudor y lágrimas poder alcanzar lo que tenemos, ¿no? Si cada medalla hablara de lo que hemos vivido, creo que muchas personas sabrían lo que hemos pasado, ¿no? Creo que es difícil, es difícil y no ha sido fácil. A veces uno piensa que no está avanzando, pero avanzamos. Y nada, espero que el Estado se dé cuenta, ¿no? De la importancia de ver el deporte y cómo el deporte ayuda a las familias, ¿no? Y saca adelante, por lo menos el surf. Por ejemplo, habían chicos que tenían una mala vida y encontraron en el surf una oportunidad de tener una escuela, salir adelante y hasta en un momento han representado al Perú. Entonces, da esa oportunidad de poder vivir, ¿no? De poder vivir y guiarte por el buen camino. Y a veces no se dan cuenta. El deporte siempre va a ser algo positivo para todas las personas y para toda la comunidad. Sin duda alguna. Entonces, hay que trabajar mucho. Claro. Y María Fernanda, ¿cómo te vienes preparando para poder seguir manteniendo ese podio con la medalla de oro obtenida en los Panamericanos Santiago 2023 con ir hacia los siguientes eventos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te estás preparando? Juntamente con tus compañeros de disciplina. Bueno, después de Santiago 2023, he estado preparándome gracias a mis patrocinadores porque se acabó el programa de apoyo del programa que normalmente cuando viene un ciclo olímpico, seis meses antes activa un programa para que viajes y entrenes. Pero yo siempre le he dicho, ¿no? Un programa a corto plazo no sirve de nada. Un programa a mediano y largo plazo es lo que más va a valer a un deportista porque uno no se prepara seis meses. Nos preparamos toda la vida para poder traer una medalla. Entonces, esperemos que este programa se vuelva a activar para llegar preparados, ¿no? Y piensen en lo que va a ser, lo retroactivo que van a ser los programas a mediano y largo plazo. Los de corto plazo no funcionan para mí y creo que para muchos deportistas. Es muy importante los programas a largo plazo. Eso me permitieron traer una medalla de oro al Perú y poder salir subcampeona mundial el año pasado. Y espero que este año poder hacerlo, ¿no? Tengo marcas que están ahí apoyándome bastante y, nada, espero que, como digo, que el IPD, el Ministerio de Educación, se pongan las pilas, se pongan las pilas. Hay que celebrar, pero también celebremos con los deportistas para seguir preparándolos. Gracias, María Fernanda Reyes, deportista nacional, surfista y, por supuesto, un orgullo para todo el país. Muchas gracias por tus palabras, que, soy seguro, han cañado algunas bocas de personas que solo están criticando y viendo el vaso medio vacío. Muchas gracias, María Fernanda. Nos vemos. Bien, muchísimas gracias. Éxitos. 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 Éxitos.